Yo quiero agradecer a la página de Aporrea, y a ustedes en particular, el que atiendan y cubran, desde el punto de vista periodístico, un evento de esta naturaleza que significa que la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela en la parroquia Sucre tomó la iniciativa de reunirse, realizar un encuentro, de tal manera de intercambiar sobre los temas que son fundamentales para mejorar la organización del partido, para mejorar la atención inclusive y su relación con el pueblo, para evaluar inclusive qué fue lo que pasó el 26 de septiembre, que se haga una evaluación, se haga una evaluación con la militancia, no solamente los cuadros medios, los dirigentes, sino que sea conjuntamente, con los sujetos, los actores principales, que son los que de alguna manera llevan la política, llevan la representatividad del partido en los lugares, en los barrios, ¿entiendes? ¿Esto fue un debate lo que se hizo hoy? Sí, sí, es un debate, fíjate, se utilizó una metodología bien, diría yo, interesante, o quizás muy apropiada quizás al número de personas, ¿qué se hace? Se trató en dos bloques el partido que tenemos y el partido que queremos. En ese diagnóstico que la misma gente lo hizo, lo planteó, lo expuso, lo visualizó y se plasmó a través de una especie de papelógrafo, también se plasmó lo que tenía que ver con el partido que queremos. Sí, mire Pedro, porque hay una situación actual, hay mucho descontento, no solamente, o sea, a nivel general, de la gente que ha seguido este proceso, porque no es solamente la gente del PSUV, sino la gente que sigue este proceso, y lamentablemente la gente tiende a sacarle todas las culpas al PSUV. ¿Es realmente el problema en el PSUV o la dirigencia del PSUV? Bueno, efectivamente eso tiene que ver con que escuchemos la base del partido, por eso es que hoy el encuentro que realizamos tiene que ver con eso, qué está pensando, qué está sintiendo nuestra militancia. ¿Y qué se recogió hoy? Mira, hicieron cosas muy interesantes, es decir, por ejemplo, el Congreso Extraordinario, en el pasado reciente, no recuerdo exactamente la fecha, creo que fue en abril, junio, no recuerdo, ahí fue donde se pudo aprobar el marco jurídico que regula el funcionamiento del partido, por ejemplo, las líneas fundamentales de trabajo del partido, lo que tiene que ver con el programa, tiene que ver con la declaración de principio, lo que tiene que ver con los estatutos. Es muy reciente lo que se aprobó, es decir, veníamos de unas formas de organización para impulsar la revolución, que dependían del momento y la coyuntura histórica en que estábamos en ese momento. Se creó este partido para unos nuevos retos que iba a asumir la revolución y bueno, tenemos tres años de partido en proceso de construcción, no ha sido nada fácil, son más de siete millones de militantes, es decir, mucha gente inclusive por primera vez se incorpora a un partido político. Sí, pero siete millones de los cuales no votaron, dirá, porque hay un gran descontento, porque no es lo mismo la gente, yo creo que la aspiración que tenía la gente de las bases es tener una representación que se acercara al modelo de Che Guevara y no a gente que tenga toda esa parafernalia de trajes de última moda, carro, Rolex, ese tipo de revolucionarios. Pero fíjate, las cosas de un proceso de esta naturaleza, es decir, la revolución venezolana, no se parece a ninguna otra revolución y el proceso inclusive que ha vivido de integración, de dirección, tampoco es igual a ningún otro. Es más, importante tener presente lo siguiente, la transición de la cuarta a la quinta república. ¿Quiénes son los hombres y mujeres que de alguna manera están participando en transformar esta sociedad? Son los mismos que de alguna manera venimos de la cuarta república. En ese sentido tienes que tomar en cuenta inclusive lo que tiene que ver con un conjunto de valores, valores desde el punto de vista de conducta, de concepción de la vida, de la forma de cómo, ¿me entiendes? Este es un conjunto de cosas en las cuales efectivamente no es solamente la transformación material, sino es la transformación ideológica. Pero dentro de esa transformación parece que los que han tomado mayor peso no es la gente que se quiere. Por ejemplo, están los trabajadores que no han podido llegar inclusive a introducir la nueva ley orgánica del trabajo. Eso es una aspiración, hay una tranca enorme con eso. Los campesinos tienen también sus propias quejas. Hay muchas quejas de las bases en cuanto a eso. Y evidentemente que el control obrero es una de las grandes fuerzas que están muy descontentas con todo lo que está aconteciendo. Yo creo que como todo proceso, insisto en el proceso porque es una dinámica cambiante y que en la medida que va cambiando, en la medida que la gente se va organizando, de alguna manera las fuerzas convergen y pujan. Tanto los trabajadores, los estudiantes, las comunidades organizadas, inclusive pudiéramos decir que la clase media como tal, que tiene de alguna manera presencia, siempre ha tenido presencia históricamente en la vida política. ¿Qué significa eso? De tal forma que en la medida que determinada fuerza social alcance los niveles de organizaciones de organización que debe alcanzar. En esa medida será la fuerza predominante en determinado momento histórico. Y Venezuela vive en un momento histórico. Hay un líder que tenemos que ha marcado una orientación que tiene que ver con la transformación social hacia el socialismo. Y como primera fase de esa etapa del socialismo está la construcción del Estado Comunal, donde el pueblo se organiza y logra un nivel de organización y de autogobierno en la que perfectamente puede asumir la direccionalidad de su vida y desde el punto de vista colectivo. Es decir, es complejo el proceso que vive la Revolución venezolana. Es complejo, no es fácil. ¿Qué piensan hacer los líderes para que esa transformación se dé? ¿Cuáles son los pasos en este momento que es tan delicados y que están pasando tantas cosas? ¿Qué piensan hacer para llegar a esa transformación? En primer lugar, yo creo que lo mejor de la sociedad está, una gran parte debería estar en el partido, que debería ser la vanguardia de la revolución, que debe ser los que marquen la orientación hacia el socialismo, el tránsito hacia el socialismo, enmarcado por supuesto en un conjunto de valores fundamentales, que marca de alguna manera inclusive tanto lo programático como la declaración de principios que hemos hecho en los documentos del partido. ¿Qué pasa? Entre lo que está escrito, entre lo que debe ser y lo que está hoy en día significa que, insisto, debemos superar muchos obstáculos, tanto en lo ideológico, en lo político y en lo organizativo, para avanzar con la mayor fuerza hacia el camino que yo creo que es el camino correcto perfectamente y lo compartimos todo. ¿Y el partido no está un poco de espaldas a todas estas grandes preocupaciones de los movimientos sociales populares que han salido en estos últimos tiempos como los trabajadores, los yupas, con sus justos reclamos? ¿No ha habido un respaldo del partido a eso? No, ha habido, por el contrario, ha habido un respaldo, efectivamente ha habido un respaldo. Es que no puede estar el partido a espalda de demandas y reivindicaciones como esa. No, no se trata de eso. Es más, lo que está pujando, las contradicciones que están planteadas en este momento sencillamente es, algunos plantean mayor celeridad o radicalismo en cuanto a lo que tiene que ver el ritmo del proceso. Es decir, expropiaciones, por ejemplo, como enfrentarse a la banca financiera. Algunos establecen que debería ser ya. Y bueno, algunos otros decimos que de repente no es el momento oportuno, que vamos a hacerlo progresivo. Es decir, hay ahí una serie de diferencias de formas de cómo hacer las cosas. Pero como decía Che Guevara, con la derecha ni un tantito así. Por supuesto, y aquí nuestro presidente lo ha dicho. Aquí no se está tratando de conciliar. Aquí no hay ningún tipo de concepciones a la burguesía. Y lo ha dicho y lo ha ratificado el presidente. Pero paradójico eso, pareciera que la burguesía ha tenido excesivas ganancias en los últimos años. Es posible. Es posible. Todo depende, inclusive, fíjate tú, el modelo económico debe ser objeto de transformación, ¿verdad? Y todo depende de la correlación de fuerzas, tanto organizativas desde el punto de vista con los trabajadores, el nivel de organización, su capacidad, inclusive de autogestionarse, de autorresolver sus propios problemas. Y por supuesto, lo que tiene que ver con el enfrentamiento y que de hecho lo está haciendo nuestro presidente y el gobierno con la oligarquía. Es decir, enfrentar, por ejemplo, el monopolio de los alimentos como la polar, ¿me entiendes? Todo depende de la correlación de fuerzas. Fíjate que en la medida que hemos intensificado, hemos acometido algún tipo de acción contra la oligarquía, tanto inclusive el imperialismo como las campañas mediáticas internacionales contra el gobierno. Nos han sido duras, ¿me entiendes? Y son campañas en muchos casos totalmente falsas. Es decir, se trata de descomponer. Yo creo que la militancia tiene la claridad de que hay un enemigo que es el imperialismo. Enemigo como un histórico. Pero también tiene la incomodidad de que siente que el partido o la dirigencia del partido no está escuchando las bases y que... Eso es correcto. Y por esa razón... Eso es una de las tantas conclusiones acá, te lo puedo decir. Por esa razón hay un temor de que este proceso se pierda, porque todos queremos que esto no se pierda. No, yo lo que creo que este momento que estamos viviendo es un momento que las contradicciones son necesarias en todo momento. Inclusive en revoluciones siempre es una contradicción constante, pero siempre es para avanzar. Nunca para estancarse. Nunca para retroceder. Porque las conquistas que hemos alcanzado hasta ahora, mayor democracia, inclusive efectivamente se exige más democracia y inclusión dentro del partido. Ahora, en una de las mesas escuché que ninguno de los dirigentes se ha acercado a estos debates. Es posible. Es posible que... ¿Cómo explicarte? De lo que tiene que ver con la forma como la gente observa lo que debería ser un partido. Es decir, algunas autoridades en su momento determinado se acercan, otros se despegan y algunas veces se despegan demasiado. Yo creo que eso es una de las exigencias de la militancia de la base. ¿Crees que todo lo que se hizo hoy llegue a ellos? ¿Esta información llegue y sea escuchada por ellos? Yo no creo que si el resultado de lo que hicimos hoy va a ser exitoso en la medida que ellos escuchen y tomen algún tipo de acción a las exigencias. No. Yo lo que creo es que hay un marco jurídico, hay unos estatutos de declaración de principios y que en este caso la parroquia Sucre la base discutió y en ese marco va a desarrollar todo un plan sin salirse de las líneas fundamentales del partido, de la declaración inclusive del principio, de las orientaciones de nuestro presidente. ¿Me entiendes? Lo que tiene que ver con la visión estratégica del proceso que es la construcción del socialismo o el Estado comunal en su primera fase. Es decir, aquí lo que te han planteado es que nos reconozcamos, que identificamos los problemas fundamentales y disidentes. Esos problemas, como señalan, hay algunas autoridades que efectivamente no se corresponde con la visión estratégica del proceso, que su conducta es contraria a los principios establecidos. Estoy por seguro que no solamente lo denuncia el militante común. Yo creo que el presidente efectivamente va a tomar las cartas en ese asunto. ¿Es verdad? Aquí hay algunos dirigentes que no se corresponden inclusive con las exigencias del momento. Estoy claro en eso y no lo digo yo, sino porque lo dice la base del partido. ¿Tú crees que hay dirigentes revolucionarios y dirigentes que no son tantos? Por supuesto, indudablemente. En la viña del señor, como dice, hay de todo. Aquí hay gente que ha venido incorporándose al proceso más que por su dedicación a la transformación y a la revolución. Tiene intereses particulares, personales, económicos, indudablemente. Pero creo que progresivamente se van detectando y el proceso los va depurando. Muchas gracias. ¡Gracias!